Hola que tal amigos, Hola Estudios TV y yo soy Karen Duarte y quiero pedirles que me acompañen a ver nuestro siguiente estreno se trata de la película Las viejas del sicario con la gran actuación de Edgar Arteaga, Solvega y Fernanda Carmona espero que disfruten esta película ya que tiene muchísima acción y les pido que dejen sus comentarios, sus likes, activen la campanita porque yo les voy a traer muchos más estrenos, muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Rabio, Vinele! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Súmese rápido! Pepe, creo que nadie nos sigue. No te confíes cabrón. Buscamos de fregar a los agentes. Y no nos van a dejar ir así como así. Gracias patrón. Será que no se va a dejar morir ahí adentro. De nada muchachos. Esto lo hago por mi equipo. Por mi gente. Porque es mi familia. No se preocupen. Para eso estamos. En las buenas y en las malas. Es cierto jefe. Ya los vi. Se están acercando. ¿Pues que esperas? ¡Rapaguealos! ¡Muera perros! ¡estyle es macizado Chilo! Tienen depresiones. No se los despegan, patro, ¿qué hacemos? ¡Valcón y voy! ¡Salgan por la parte de atrás! ¡Y repáganme en esa patrulla! ¡A lo que nos sacamos, muchachos! ¡Váyanse para atrás! ¡Está bien, perro! ¡No lo chingamos! ¡Chingón, muchachos! No fue tan fácil, pero se la rifaron. De todas formas, deberíamos de irnos, jefe. Ya no tardan en venir más. Y pronto nos quedaremos sin balas. Para nada, mijo. Esos cabrones ya entendieron quién manda. Pudieron habernos dejado ir, pero quisieron guerra. ¿Y entonces cuáles son sus órdenes, jefe? Chino y Ebelio, ustedes si vienen conmigo. Sí, señor. Pat God y Diboy, ustedes se van a la base. ¿De acuerdo? Sí, tú eres tú. ¡No! Pat God y Diboy, ustedes se van a descansar. Vamos a echar un baño. Nos vamos, señor jefe. ¿Qué manera de recibirme es esta? Después de haber arriesgado el pellejo con mis muchachos. En un tiroteo tan complicado. ¿Y quién te manda? ¿Para qué quieres a esos cabrones? Para eso les pagas, ¿no? Para que arriesguen el pellejo por ti. Te recuerdo que si algo te pasa, toda tu organización se viene abajo. Y yo con ella. No digas eso, mujer. Mis muchachos sí han ido sin mí. Pues sí, pero casi porque yo te lo imploro. ¿No sabes cómo me preocupa cada vez que te vas a una misión de esas? En donde de seguro hay balazos. Pues mi modo, cuando te toca, te toca. Y cuando no, pues no. Siempre con tus cosas. Ya, Rosario. Mi amor. Ya no te enojes, hombre. ¿Cómo no quieres que me enoje? Es tan complicado, en serio. Y tanto arruende nada más por uno de esos. Ey, mujer. Cuida tus palabras. Los muchachos son como de mi familia. Y si tengo que arriesgar el pellejo por ellos, lo voy a hacer. Pues mínimo que sean más discretos, ¿no? Que no se pongan en vista de medio mundo. Luego, ¿por qué los agarren? Eso sí, tienes razón. Pero lo que no entiendo es por qué había tantos cabrones custodiando a uno de los míos. Obviamente, por lo que sabe Jeremías. Tanta confianza le tienes a esos hombres. Que cualquiera que caiga a la fiscalía y hable en tu contra, te vas directito a la cárcel. Tranquila, mujer. Yo confío en mis hombres. Y por cierto, ya regresaron los muchachos que mandé por la mercancía. ¿Y yo qué voy a saber? Yo estoy pendiente de ti, no de ellos. Es más, tú hubieras ido por la mercancía. Y ellos los hubieras mandado al rescate. Y ya te dije que no me metas en tus negocios. Ya sabes que no me gusta. Ay, mi amor. Pero si ya no te involucro como antes. Pues el otro día tus muchachos me hicieron firmar unos papeles. Que si yo no los firmaba, no podían sacar mercancía. Mira, yo confío en mis hombres. Pero más confío en ti. Perdóname, mi chula. Ya voy a tratar que sea menos seguido. ¿Estamos? ¿Menos seguido? Mejor nunca. Ya te dije, Jeremías. Bueno, mi amor. Voy a ir a subirme a echar un baño. Porque voy a ir a ver a mi compadre para la entrega. ¡Suscríbete! Con que todo un sicario, hecho y derecho. Creo que alguien tuvo la culpa, para que me enseñó a usar muy bien las armas. ¿Cómo ha estado compadre? Fíjate hasta donde has llegado, y por ahí me dijeron que vas por más. He tenido suerte en los negocios, y pues bueno, todo esto es gracias a usted que me enseñó muy bien el oficio. Y por ahí me dijeron que se va a retirar. Ya sabes como es de cansado y peligroso esto, y pues Dios me ha ayudado, pero ya es hora. Supe que tus muchachos iban a hacer la entrega, y que tú personalmente vendrías. Y pues dije, pues cómo no saludar a mi compadre. Pues es un honor estar en el último trato. Y pues bueno, dígame, ¿quién se quedará enfrente de todo esto? Un sobrino, es de mecha corta, igual que mi hermana. Un testereo y ya está pegando el grito en el cielo. ¿Debo tener cuidado con él? No te preocupes, antes de eso hablaré con él. Para que respete nuestra amistad, y no vaya a cometer una estupidez. Pero de todos modos, ya sabes que un retirado cuenta conmigo. Pues ya está compadre, gracias. Aquí está su dinero. Muy bien. Solo una cosa más compadre. Recuerda, el pueblo no se toca. Los puercos y los enemigos me valen madre. Pero la gente no se toca. Eso siempre está claro compadre. Y gracias. Te deseo mucho éxito. Y espero que puedas controlar el norte. Así como tu jefe lo hubiera querido. Lástima que le alcanzó la calaca. Muchas gracias en serio compadre. Y disfrute su retiro señor. Ahí está. Cálela para que vea que calidad se está llevando. A ver, pruébala. Tú, pruébalme esta. Sí señor. No. 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 Amén. José, venga inmediatamente. Hola, señor. Siéntese. Dígame. ¿Me puede explicar qué pasó? Así que ya se enteró. Nos cayeron de sorpresa. Ni siquiera tuvimos tiempo para defendernos o para actuar. Siete agentes muertos. ¿Y solo tres sicarios? No sabes cómo me voy a quedar con el gobernador ahora que se entere. Eran cuatro. Eran tres. Cuando soltaron al prisionero fueron cuatro. Parece que llegaron a un kinder a sacar a un niño. Tú sabes cuánto costó tener un solo hombre del toro. Un mes de operación. ¿Para qué? Para que en un solo día vengan y se lo lleven como si nada. Ténganos paciencia. Ya le estamos pisando la cola a esas malditas ratas. Solo espere. ¿Cree que voy a dejar esto así? Obvio no. Claro que no se va a quedar así. Yo mismo te infiltraré como si fueras un hombre del toro. Sé que es peligroso, por eso lo he pensado mucho. Pero no hay de otra manera. Tenemos que tener una operación desde el interior. No se preocupen. De todos modos aquí ya saben que voy a faltar algunos días. Sí. Para eso el chisme son muy buenos. Así deberían de ser para trabajar. Así que te presentas a recursos humanos. Te van a pagar por adelantado porque por un tiempo no se te podrá pagar normal. Y por favor, ya no des detalles de tu misión. Está en juego tu pellejo. Recuérdalo. No se preocupe. Será una tumba. Bien. En tu correo están todas las instrucciones. Así que mañana ya no te presentes a trabajar. Para que comience de inmediato la misión. Puedes retirarte. Está bien, señor. Y le doy mi palabra. Terminaré esta misión lo más rápido posible. Con permiso. Ya me enteré de la operación que le encargaste a José. Sí. Aquí parece que todos se enteran antes que yo. Papá, ya has intentado de todo solo por la obsesión que tienes con ese sicario. Te recuerdo que hay otros más por los cuales preocuparse. Yo lo conozco desde que comenzó. Lo he visto crecer. En pocos años será más peligroso que todos los demás juntos. Pues mientras que los demás sigan con sus negocios. Papá, hazme caso. Te estás obsesionando con él. Hija, esa buena. Obedézcame. No como cuando entró a la academia, aunque yo no quisiera. Pues me gusta mi trabajo y tienes que respetarlo. Ya soy una adulta, entiéndelo. Pues la decisión está tomada. Te guste o no. Así que retírate. Te acabo de trabajar. ¿Este pinche chino ya se tardó? Simón, que sí. Pero mírelo, ahí viene. Vaya, ya era hora. Ey, quietos. Son solo estos tres los que pudiste conseguir. ¿No había más? No, jefe. Últimamente no se animan a atorarle. Son más sacatones. Y son los pocos los que se animan a trabajar con nosotros. Entiendo. Son trabajos para hombres. Pues bueno. Solamente porque hemos tenido bajas últimamente, lo voy a contratar. Pero voy a checar sus expedientes. ¿De acuerdo? A ver, chino. Sí, señor. Pinche chino, los hubieras peinado antes de traerlos. A ver, vamos a empezar contigo, mijo. A ver, ¿qué dice? Bueno, aquí dice. Huérfano desde nacimiento. Con antecedentes penales. No armas. Y conocido en las tierras de su compadre. ¿Por qué quieres trabajar con nosotros? Así es, jefe. No tengo nada más que perder. Y al chile quiero hacer dinero para salir de pobre. Sé manejar armas por mi compadre, pero nunca he tenido una. Deme una y le muestro los huevos que tengo. Estate al pendiente. Vas a recibir una llamada en los próximos días. ¿Solo tienes un hermano menor? ¿Nunca has trabajado? ¿Cuántos años tienes, hijo? Dieciocho años recién cumplidos, oiga. Y he trabajado varias veces en mercados. Pero, pues, no es algo que se sepa mucho. Además, tengo un machín de ganas de trabajar. Y un hermano a quien debo sacar adelante yo solo. Si usted me da la oportunidad, yo estoy dispuesto a arriesgar la vida por él y por usted. ¿Ya viste, cabrón? Esos son huevos. Contigo ni lo pienso, mijo. Estás dentro. Vamos a ver. Aquí dice que trabajaste en una farmacia. Padres con vida. Sin antecedentes. ¿En verdad tienes necesidad, mijo? ¿Necesidad? Necesidad no tengo, mire. Pero algo de lana no me caría mal. Deme una oportunidad y le voy a demostrar mi lealtad. A ver, ustedes dos. Vayan a la puerta de atrás. Vayan con la persona encargada de armas. Le dicen que les dé su equipo táctico. ¿De acuerdo? Vamos. Y tú, amigo. Te me vas por donde viniste. Luego te llamo. Para ver qué onda. ¿De acuerdo? Está bien, jefe. ¿Qué opina del otro, jefe? Solo dos son buenos. El otro, presumido, no me da buena espina. No quiero exponer a mi familia. Aquí por agente de confianza. Se me hace raro que una persona sin antecedentes y con su familia viva quiera arriesgar el pellejo. Está bien, jefe. Yo me encargo de esto, jefe. Pero bien, eh. Ve con la muchacha de inteligencia. Para eso se le paga. Para que indague más y investigue más a las personas. Según yo, ocupamos cinco. Y solamente hoy conseguimos dos. Tranquilo. Le diré a todos los muchachos que extiendan la propuesta por toda la región. Y sin duda para la otra se dejarán venir varios. Pues eso espero. ¿Cómo los miraste? Tan bien, ¿no? Regular. Verdes todavía. Pues sí. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué onda, carnal? ¿Está muerto? Sí, patrón Jefe Tuvimos una baja Y fue el morro que mantenía su carnal Lo siento, jefe Está bien, jefe Vamos para allá Vamos a llevárnoslo Al patrón no le gusta dejar a su gente tirada aquí como perro A ver, cabrón Sé breve y claro ¿Qué pasó? El encargo se cumplió, jefe Pero no pensamos que estuviera tan pelada Solo nosotros dos la libramos Pero el morro El morro no la libró Pero ahí traigo su cuerpo La neta se la rifó para ser novato, patrón ¿Qué? ¿No estabas tú para cuidarlo? Para eso te mandé Para que los cuides y los entrenes ¿A qué? ¿Lo usaste de escudo? Lo siento mucho, jefe El muchacho ¿Este que tenía un hermano? Efectivamente, señora Ese mero El dinero de esta misión será para su hermano ¿Está claro? Sí, jefe, mon patrón Es que no puede ser, no puede ser Ocupaba cinco ¿Pierdo uno? Madre, madre ¿Sabes qué? Háblale al otro cabrón El presumido este Que me caiga en la punta de... Dile que empiece mañana a trabajar ¿Está claro? Sí, patrón Y así como entre Te lo pones a champear Y otra falla más de estas Y te voy a rebajar el sueldo ¿De acuerdo? Sí, jefe A ver si te vas tomando más en serio La capacitación de los muchachos Y mañana hay mucho más trabajo El resto de los muchachos Se va a quedar conmigo ¿De acuerdo? ¿Ya ves, amor? Por eso tengo que ir yo Para que no pasen estas idioteces Sí Ya estoy viendo Pero aún así no me gusta que vayas A ver, Evelio, bájalo Sí, señor Y entiérralo Sí Con permiso Con permiso Muy bien, muchacho Veo que tienes muy buena puntería Con algo más de práctica Y llevándote a las misiones Y un buen entrenamiento Vas a agarrar el vuelo Muchas gracias, patrón Chino Necesito pedirte un favor Dígame ¿Qué pasó, señora? Quiero que me enseñes a disparar Pero, señora Usted siempre ha dicho Que no le gusta estar involucrada En estos negocios Así es Pero últimamente he visto Que entra puro incompetente Y no pienso confiar En mi seguridad A cualquier cabrón Prefiero defenderme yo misma ¿Y su marido? ¿Sabe de esto? No Y no quiero que le digan Él ahorita está afuera trabajando Así que aprovechemos Y enséñame lo más que puedas Fíjese que ahorita No creo que nos dé tiempo Va a llegar uno de los nuevos Y me lo voy a llevar A un encargo del jefe Más aparte Usted no tiene un arma propia ¿Cómo no? ¿De dónde sacó esto, señora? La compré Un gasto que metí Sin que se diera cuenta Y está cargada Ahora enséñame Como le dije Ya no tarda en llegar Si gusta le puede decir A uno de los guardias de la casa Porque me tengo que ir Pues sí Pero tú eres el que tiene Más tiempo trabajando con Jeremías Así que tenemos tiempo Enséñame Y lo demás Déjamelo a mí Está bien Pero si se entera el señor Usted me respalda Sí, hombre Yo me encargo Está bien, señora Adelante Lo primero que va a hacer Es cortar cartucho Con fuerza Eso Abra las piernas Levante los brazos Agarre fuerte el arma Que recuerde que no es un juguete Esta es su mira Y por aquí Y por aquí Va a apuntar a su objetivo Casi le daba, señora Volve a intentar Cargala fuerte Posicione Eso, señora Aprende rápido Estoy segura que sí ¿Qué onda mi chino? Aquí tengo esta información Que te debe interesar ¿De qué hablas? Es el tercer hombre de hace unos días Es agente de la fiscalía ¿Qué? Así como lo oyes Toda la información que puso en su historial Todo es falso Su nombre real es José Ángel López Cabrera Es agente de la fiscalía ¿Estás segura? Completamente Avisaré al jefe Mientras Fijan como que no sabe nada Y déjenlo entrar Para cuando esté frente a mí Sabré qué hacer No es necesario Quiero que lo mates frente a mí Señora Como lo oyes Elimínalo Conozco muy bien a mi marido Y sé que eso haría Así que no me lo distraigas ¿Pero frente a usted? ¿No te das cuenta? La fiscalía intenta infiltrar a alguien Para atentar contra él Y no lo permitiré Antes me muero yo Además Quiero ver cómo muere ese desgraciado Todos los agentes de este pueblo No hacen bien su trabajo Y es mi marido y sus muchachos Quien cuidan toda la zona No se meten con nadie Como los demás capos Además Así me aseguro que quede bien muerto Y que sirva de escarmiento Para todo aquel que intente dañar a Germías Como digas señora ¿Ya oyeron? No quiero escándalos Pues como verás Ya la armaste ¿Ya? Ya Ya vas a estar adentro Vas a ganar el bar ¿Cuánto baro? Vas a estar chido ¿Cuánto baro? Por misión te dan Una buena lanita Y ya más aparte Pues los que te vayas cargando ¿Cómo la ves? Mientras haya viejas Listo Eso nunca falta Las fiestas Chidas Buenas tardes hermano Ya me dieron la buena noticia Que vamos a trabajar juntos cabrón Así es colega Bienvenido a la organización Gracias, gracias Buenas tardes Que chingados cabrón Tranquilo cabrón Querías vernos la cara de pendejo, ¿no? Espera chino Espera, espera ¿Qué dices señora? Este va a ser mi primer muertito ¿Qué chingados trae señora? Si yo no he hecho nada ¿Ah no? Sabemos todo sobre ti Que eres un infiltrado de la fiscalía No pienso permitir que le pase nada a mi marido Así que ya lo saben, ¿eh? Y la vieja del patrón tiene que venir a defenderlo ¿Cómo ves? Tiene mucha vieja Eso lo veo Y no cualquier vieja Una muy sabrosa Nadie se mete con mi marido Y ustedes Lleven el cuerpo frente al fiscalía Y quiero que regresen antes de que llegue mi marido Sí señora ¿Ya oyeron? ¡Muévanse! Amor ¿Qué fue lo que pasó allá afuera? Especifica Con el cabrón que mataron aquí afuera en el jardín Dijeron que no querías que me contara nada Que diste la orden ¿Qué fue lo que pasó? Pues nada Resultó que uno de los nuevos era infiltrados de la fiscalía Y pues probé la lealtad del otro Pidiéndole que lo matara Pues lo hizo de un tiro Pero ¿No que no querías tener nada que ver con mis negocios? Y resulta que de la nada Te despachas a un cabrón al infierno ¿Pues qué te pasó? Créeme que ni siquiera yo sé Qué fue lo que pasó Simplemente que vi lo peligroso que puede ser esto Y hasta con los tuyos No puedo confiar tu seguridad A cualquier cabrón Pues hice lo que tenía que hacer Mi amor Esto te puede cambiar a la larga Esto mejor déjanos a los muchachos y a mí Que nos encargamos de todo esto Pues como quieras Igual ya ni pierdas tu tiempo con ese cabrón Ya di órdenes de qué Hacer con su cuerpo Y ya Ten Mejor Relájate Y exactamente Que hiciste con su cuerpo ¿Qué pasó aquí? Eh, pasó el becondito Y lo dejó aquí aquí tirado Y se fueron José Por favor Quédese a resguardarlo Yo hablo al semestre Sí, jefe ¿Qué tontería es esta? Uno de mis mejores agentes muerto Cuando reciben empezaba la operación Y no tenemos nada que nos sirva Yo te dije que no estaba bien, papá Ese desgraciado del toro Debe tener gente de inteligencia Papá Ya déjalo Te va a dar diabetes de tanto coraje No Ese maldito tiene que caer Sea como sea Se me ocurre algo Pero dudo que quieras ¿De qué se trata? Deja que sea yo la que se infiltre ¿Qué cosa? No, no puedo permitir eso Jamás lo haría Si tienen gente de inteligencia Dudo que estén tan actualizados Como para saber de mí todavía Apenas llevo dos semanas Todavía no hay registros de operativos con mi nombre Lo más seguro es que no tengan datos de respaldo todavía Además, una mujer tiene mejores métodos de persuasión que un hombre No No puedo permitir que mi hija corra ese riesgo Pues la misión sigue activa Y tú no puedes decidir por mí ¿Qué? Sí decido Soy tu padre y tu jefe Y yo soy tu hija Lo hago por ti Y si para que dejes ese caso a un lado Tengo que arriesgarme Lo haré Lo traeré ante ti Y dejarás esa obsesión a un lado Una novata No puede tomar una misión como esa Ya te dije papá Lo hago por ti Tú me enseñaste lo que sabes Ya no soy una niña Tienes que confiar en mí La parte de mi cabeza Me dice que no lo puedo permitir De ninguna manera La otra parte me dice que sí Que solo tú puedes lograrlo Ya que toda esa bola de inútiles No sirven para nada Está bien Toma la misión Pero recuerda Que si mueres Lo haré yo también Está bien papá Tendré mucho cuidado No te preocupes Pero recuerda Esto lo hago para terminar con esto De una vez por todas Ya, ya Vaya y cumpla con su misión Antes que cambié de opinión Aquí están las carpetas De la gente que me encargó ¿Por qué no me dijiste Que ibas a traer mujeres? ¿Y está prohibido jefe? No Para nada Buenas Pues ya saben por qué están aquí Ustedes ocupan trabajo Y yo se los voy a dar Este trabajo Es muy peligroso Pero así como lo es Es muy bien pagado Por esta vez No voy a revisar Sus antecedentes Voy a dejar Que mi gente de inteligencia Se encargue de eso Pero antes de eso Les voy a hacer Unas breves preguntas A ver Tú ¿Por qué estás aquí? La verdad Tengo muchas deudas Y desde Morrillo Sé utilizar muy bien las armas Siento que les puedo ayudar De mucho en este trabajo Excelente ¿Y tú amigo? Pues Como puedes ver Me gusta la joyería Y pues Para seguir con estos lujos Ocupo dinero Eres ambicioso Igual que yo ¿Y tú amiga? Porque tengo a mis padres enfermos Y quiero ayudarlos Te voy a dar algo extra Para que se los lleves A tus padres ¿Y tú chula? Porque quiero ser independiente Y demostrar que las mujeres También podemos crecer En este negocio Eres algo especial Pues bueno Tú como sabes Usar armas Te vas a quedar Aquí en la bodega Para que te encargues De ellas Y tú chino Y tú Van a venir Conmigo Y ustedes dos Van a venir Detrás de nosotros Les voy a entregar Su equipo Para hacer esta misión Tan importante ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué pasa? Pues Yo le dije Que era bueno Para las armas Pero No para ponerme Chalecos No para ponerme ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Acabamos con todos o nos escapamos? ¡Pinche chino! La pregunta es necia. ¡Pues acabamos con todos! ¿Y tú, chula? ¿Tienes experiencia con armas? Sí, jefe. ¿Y usted cómo se llama, señorita? Verónica. Pero si gusta me puede decir Vero. ¿Está usted algo joven para estos negocios? ¿Acaso sus padres saben de este trabajo? Ellos no tienen por qué enterarse. ¿Querían que trabajara? Pues ahí está. ¡Vaya! Una mujer con muchos más huevos que otros que conozco. Aparte de chula, ¿eh? Bueno, pues adelante. ¡Ey! ¿Qué te pasa? Debes de tener más cuidado con la gente del pueblo. Lo siento, señor. No te agüites, morro. Ten, para que te compres otras sabritas. Gracias, señor. Chino, hay que cuidar a la gente del pueblo. No asustarlas. ¿De acuerdo? Sí, señor. Buenas, buenas. Veníamos por la mercancía. ¿Usted nos va a entregar o qué, compa? Ah, sí. Deja el aviso de mi patrón. Órale, pues. Vale. Bueno, ya están aquí. Están en la mera entrada. Entonces, ¿nosotros no nos metemos con los civiles, jefe? Claro que no, mi chula. ¿Por qué lo haríamos? Nosotros estamos para cuidarlos. Aparte, hay mucho cabrón por ahí que por traer una pistola y un par de billetes piensan que pueden hacer justicia con su propia mano. Pero yo voy a cambiar eso. Voy a ser para ellos como un Robin Hood. Les voy a quitar a los ricos para darle a los pobres. No me lo imaginaba. El chiste es crecer más y más y sacar a todas las ratas del pueblo que cobran piso a la gente inocente que no puede pagarlo. Y pues bueno, hacerlo sentir como de la familia. Pensé que todos los sicarios eran iguales, pero veo que usted es diferente. Oiga, jefe. Como que este tipo ya se tardó. Algo me da mala espina. A mí también. Aquí algo me huele mal. ¡Compá, ya se tardó! ¿Estás bien? Sí, creo que sí. Chino, tráeme ese cabrón. ¿Vivo o muerto? Claro que voy. Pártelo. Tranquila. Todo está bien. Hola, infeliz. Vámonos. ¡Caminale! ¡Camina! ¿Pero que tienes experiencia en armas? Sí, pero me agarraron. De sorpresa, jefe. No me lo esperaba. Gracias por cuidarme. Me trabé, perdón. En este trabajo, en cualquier momento pueden caer los enemigos. Siempre hay que estar prevenidos. Pero lo bueno es que estás bien. ¡Mínale! ¿Tú tienes algo que ver con todo esto? No. ¿Estás seguro? ¿Seguro? ¡Seguro! ¡Seguro! Están poniendo nuestras cabezas a nuestros enemigos. Yo no me meto con la gente. Al menos que se metan conmigo. Esto va para que se te quite lo pendejo. Chino. ¿Ves por la mercancía? Claro, jefe. Verónica, acompáñalo. Entendido, jefe. Y rápido. Antes que lleguen los federales. Pues todo salió bien. No tuvimos ninguna baja. Eso me alegra. Es cierto, fue mi caso. Cualquier cosa que quieras decirme, con confianza lo puedes hacer. Y ella es mi esposa, Rosario. Que es como su jefa. Bueno, ¿qué puedo decir? Ella es más jefa de ustedes que yo. Hola, mi amor. ¿Cómo estamos? Todo bien. Por cierto, ya hablé con tus muchachos de inteligencia y no hay ningún problema. Eso me alegro, mi amor. Oye. ¿Y esta? Mi amor, no podemos discriminar a nadie. Si ella está aquí, es porque dio el ancho. Pues no quiero problemas. ¿Ya vas a empezar con tus celos? No son celos. Además, no me intimida. Yo sé bien que tú sabes quién es la mujer de esta casa. ¿Verdad? Claro, mi amor. Eso no se discute. Pues bueno, mi amor. Voy a ocuparme. Los voy a hacer unos registros a los muchachos. Y los voy a equipar bien adecuados. Porque los necesito bien armados. Está bien, mi amor. Te veo en un rato. Pues bueno, chino. Llévatelos al campo de tiro. Y darle su adestramiento adecuado. ¿De acuerdo? Claro que sí, jefe. ¿Ya oyeron, muchachos? Vámonos. Mi chula. Salud. Salud. Ay, güey. Quinta HB. Cannabis. Madres. Con razón ya no me lo pedo. Vieja, te dije que no pusieras el de Cannabis aquí. Se ve que sabes tomar muy bien un arma. Pero creo que es la primera vez que disparas al aire libre. Podría ser. El viento siempre afecta el disparo. Pero a ti te falta aún para ser integrante de mis sicarios. Pero no te preocupes. Te voy a enseñar cómo disparar. Levantas tus brazos. Apunta muy bien. Abre tus piernas. Muy firmes. Ahora apunta. El objetivo aquí. Y dispara. Hueles muy rico. ¿A poco usas perfume para venir al trabajo? Es una fragancia que compré hace unos días. Ojalá que estos cabrones se bañaran para venir al trabajo. Qué chula sonrisa tienes. Gracias. Y de verdad, gracias por salvarme. La próxima vez yo le voy a demostrar de lo que soy capaz. Está bien. Solo recuerda que en este negocio hay que estar muy bien prevenidos. Porque uno nunca sabe cuándo va a llegar la calaca. Así que sigue practicando. Sigue practicando. Sí, jefe. Adiós. Que le vaya bien, señor. Señor. Adiós. Adelante, adelante. Repórtense, repórtense. Cuántas, cuántas. La puntualidad es una buena carta de presentación Normalmente siempre tengo que esperar a uno o dos Los bonazos Nunca me ha gustado llegar tarde Eso es bueno Uno de mis informantes me pasó un buen dato Que en un hotel van a estar pasando unas armas Y cuando lleguemos nos vamos a cargar a todos No dejarán a ninguno vivo ¿Puedo saber el por qué? No suelo dar explicaciones, Verónica Pero está bien Un capo trafica armas Y normalmente la he estado vendiendo a niños Eso no lo voy a permitir Ellos van a estar armados tras los dientes Así que usaremos el factor sorpresa ¿Cómo jefe? Yo voy a ir por delante Así que tumbando la puerta Entraremos Sin dejar ninguno vivo Espero no sean muchos ¿Miedo? Para nada Pero mientras menos mueran, mejor No te preocupes por ellos No te preocupes por ellos Te aseguro que han matado El triple o más que nosotros Así que No tengas piedad, Verónica Tiene buenos valores, jefe Pero la guerra es la solución Mira, mija Cuando yo era niño Mi padre fue secuestrado por un cartel Afuera de la ciudad Cuando menos lo esperamos Lo encontramos muerto A las orillas como un perro ¿Cómo crees que me sentí? No tenía idea No digo que la guerra Resuelva todo Pero también entendí Que hay personas que no entienden Por las buenas Así que tenemos que darles un merecido Y aparte Cuando se meten con la gente inocente Con el pueblo Y por eso Tenemos que hacer Lo que debemos hacer con ellos Aunque también nos dedicamos A hacer cosas ilegales Para poder Tener dinero para la guerra Entendido, jefe Hasta para delatarse son idiotas Ahora ya sabemos dónde están Todos ¿Cómo entraremos de sorpresa, jefe? Si nos acercamos mucho Voy a pegar el grito Por eso traje a Verónica Traer a una mujer chula Tiene sus ventajas Verónica Te vas a bajar Pero vas a dejar tu equipo Tu arma y todo ¿De acuerdo? Y te vas a traer a ese cabrón para acá ¿Y qué le digo, jefe? Pues no sé Tú sabrás qué decirle Sé que las mujeres Tienen su forma de seducir Así que Tráetelo ¿De acuerdo? Ok Yo me encargo Órale, chula ¿Por qué? Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Vengo de paso con mis padres, pero nos perdimos y quería que me indicaras por dónde nos podemos ir. Mi papá me mandó y me dijo que te preguntara. Y no puede venir él para acá, no puedo moverme de mi puesto, señorita. No, es que mi papá está enyesado y mi mamá le tiene miedo a las armas. ¿Me puedes acompañar, por favor? Mejor tráeme el mapa y te digo cómo llegar. Bueno, está bien. Gracias. ¿De qué? ¿Qué pasó? No se quiere mover de ahí, pero tengo un plan B, jefe. ¿Y a cuál es? Pues le voy a decir que estoy perdida y le voy a enseñar el GPS en mi celular para que me indique por dónde me puedo ir. ¿Le parece? De acuerdo. Ok. Ya vuelvo. Listo, ya regresé. ¿Me puedes decir por dónde estamos y así para saber por dónde ir ahorita? Mira, estamos por... Escúchame bien, cabrón. Si quieres seguir respirando para mañana, vas a caminar a la camioneta sin decir nada. Y baja el arma. Camínalo. Cuidadito y digas algo. Apúrate. Apúrate. Súbete. Qué cabrona mujer. Sin duda, y un hombre huida sospechado. Ahora, mi amigo, dinos, ¿cuántos hay ahí adentro? Yo no sé nada, señor. ¿Cómo que no sabes nada? ¡Habla! Hay tres personas allá adentro. Son mis compañeros. Estamos esperando al comprador. Aún no llega. Pero... Solo sé qué tiene que ver con los capos del norte, algo así. Por eso las armas no se han movido. El miedo te hizo decir todo, ¿verdad? Yo solo estoy haciendo mi trabajo. Yo no sé nada. Por favor, no me mate. Por todo lo que has dicho, no te vamos a matar. Solo te vamos a poner a dormir. Bueno, ¿cómo que a dormir? A ver sí. Vamos, chino. Jefe, ¿entonces los matamos a todos? Sí. Si este dice la verdad, será más fácil de lo que pensamos. Así que no deje ninguno vivo. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sí! Y escuchen bien lo que les voy a decir. Yo sé que ustedes son nuevos, pero quiero que se pongan pilas con todo esto. Mi amor, ¿qué te pasó? No te preocupes, estoy bien. Gracias a mi gente, que es bien chingona. A ver, no, no, no. ¿Quién te hizo esto? Traímelo al cabrón que yo mismo me lo chingo. No creo que lo puedas matar dos veces. De eso ya se encargó Verónica. ¿Quién es Verónica? Ah, ¿Verónica? Es ella. Vero, eh. Te presento, mi señora. Ah, ya veo que no eres una simple muchachita como... pensé. Pues el jefe estaba en peligro, señora. Y yo solo hice lo que tenía que hacer. Bueno, pues nada más te voy a pedir un favor. Mantén tu distancia, porque vi que entraron muy juntitos. Y para eso estoy yo. Claro, no vuelve a pasar. Ey, ey, ey. Solo se aseguraba que estuviera bien. No seas celosa, mi amor. ¿Celosa yo? No. Y menos de esta tipa. Yo no soy ninguna tipa, señora. Gracias a mí, su esposo está vivo. Pues para eso tiene al chino. Para que salve su vida. No te necesita. Pues yo tenía que salvarlo. Ya no quiero peleas sin sentido. El pinche chino siempre hace malas cosas. Nunca está atento. Gracias a Verónica, estoy aquí presente. Vamos mejor a darle un aplauso. Fuerte muchachos, chingados. Señor, la camioneta con los muchachos no han llegado. Madre. A ver, chino, vete con Verónica y búsquenlos en la carretera. Claro que sí, señor. Sí, jefe. Ángale, pues. Ah, mi amorcito, no esté celosa. La única que quiero es a usted. Mejor vámonos a la casa. ¿Qué pasa? No contesta ninguno de los nuevos reclutas que envió el jefe. A mí esto me da mala espina. Y no quiero adelantarme a los hechos. Pero para mí, que ya se los echaron. No, no creo que se los hayan bajado. Pues esperemos. ¿Cuál era el encargo? Cobrar un dinero. Ya mero llegamos. Hijos de su madre. ¿Ya viste? ¿Qué? Desgraciados. Hasta la camioneta se llevaron. Te dije que ya lo presentía. Los dejaron como perros en la calle. Tenemos que volver y decirle al jefe. Hay que irnos. Tómale foto. Pero apúrate que nos tenemos que ir. Hay que subir los cuerpos a la camioneta. El jefe tiene valores. No nos perdonaría si los dejamos aquí tirados. Sí, tienes razón. Pero ya apúrate. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Esa cabra Jefe Mataron a los muchachos Que venían en la otra camioneta ¿Qué? Si jefe Antes de llegar al objetivo Los encontramos sin vida Al borde de la carretera Y no había ninguna camioneta Hijos de la chingada ¿Y no había nadie ahí cerca? Ni un alma jefe ¿Y los cuerpos dónde están? En los asientos traseros Y en la cajuela Ya ve que usted dice Que no podemos dejarlos Debí haber ido yo Sabía que no nos podía mandar solos ¿Qué hacemos jefe? La empresa se está expandiendo Y esto afectará a los contadores Con los pagos y todo eso Vamos a tener que ir en parejas Para agilizar las operaciones ¿Y qué hacemos con los ganaderos jefe? Se me olvidaban esas tierras Esos malditos ganaderos Al verme solo Van a querer tomar venganza Verónica Tú vendrás conmigo Entendido jefe Y los demás Esperen hasta mañana Para nueva orden Si patrón Si mon Chino Encárgate de la funeraria Todos los gastos Corren por mí Y avisen a los familiares De cada muerto ¿De acuerdo? Entendido jefe Y ustedes dos Ayuden a Chino A bajar los muertos Sin patrón Es una lástima ¿no jefe? La verdad esos muchachos Sentía parte de mi familia Aunque apenas iban empezando A ver jefe Dígame la verdad ¿Por qué una persona Tan buena como usted Anda metido En estos negocios Inegales? Ay chula La necesidad Y el hambre Me hizo estar En este negocio Porque con este gobierno Que tenemos Nunca ayudó al pobre Y nos levantamos En armas Como Pancho Villa Para así Poder ayudar A cada uno Que lo necesite Ay jefe Cuando lo escucho Hablar así Siento tan bonito En mi pecho Usted no es como yo creí O como me lo pintaron La gente siempre Va a hablar mal De uno Tal vez sea Por envidia O no sé yo Pero bueno chula Póngase a entrenar Que le hace falta Práctica Que se ve tan Re chula Disparar Sí jefe No me gustó nada Que defendieras A esa muchachita Frente a los demás Ya vas a empezar amor Es una más de nosotros Aparte no la puedo ser menos Al igual que ella A los otros Hubiera hecho lo mismo De reconocer Lo que hizo por mí Pues sí Pero qué sé yo Se lo hubiera reconocido Dándole un bono O yo qué sé No agradeciéndole Frente a los hombres No es para tanto amor No esté celosa Es más Vamos a continuar Con nuestro sueño pendiente De tener un hijo No estoy celosa En sí de ella Lo que me molesta Es que Ella Te haya salvado De morir Y no yo Entiendo Pero tú sabes bien Que jamás has usado Un arma Pues sí Pero aún así Me siento importante Ya Olvidemos todo Vamos a continuar Con lo de nosotros ¿Qué no te gustaría Ver la casa llena De niños? Sí Hola papá Hola hija ¿Cómo estás? Bien papá Todo bien Gracias Ya pasaron cinco días ¿Qué información me tienes? No te voy a mentir papá Todavía no tengo nada ¿Cómo? Cinco días Y no tienes nada aún Papá Relájate Tengo que ganarme su confianza Por completo Un error Y tu hija se muere No me gusta Que pases tanto tiempo Con ese sicario Si quieres que tenga pruebas Tengo que estar más cerca de él En lugar de estar lejos ¿No crees papá? ¿Qué? Entonces Sí estás cerca de él Sí papá Estoy muy cerca ¿Pero qué quieres? Confía en mí Sí confío en ti Pero no confía en ese desgraciado ¿O no será que le estás echando el loco? ¿Cómo me voy a fijar en un sicario papá? No seas ridículo Está bien hija Te daré una semana más máximo Para que me pases algo Lo que sea No prometo nada papá Pero ya me voy Mañana tengo otra misión directa con él Este... ¿Tuviste algún enfrentamiento? Sí No te confías que por ser mi hija No te llamaré la atención Como cualquier otro aquí en la fiscalía Sí papá Está bien Mantente comunicada por favor Te quiero papá Yo también te quiero hija Espero esta vez no salgan con sorpresas Ya sería mucho ¿no jefe? La verdad sí Pero no creo ¿A qué se debe jefe? Muy seguramente a las envidias Estamos creciendo muy rápido Y los territorios siempre van a ser peleados Y si no se unen a mí Se nos va a llevar la calaca ¿Y este con el que vamos ¿Es realmente un ganadero? ¿Qué va? Si es un sembrador Pero pues le decimos el ganadero Es para taparle los ojos a la ley Pero si cerramos el trato Vamos a crecer mucho más en este negocio ¿Por qué? Él ya está cansado de surtirle a Capos malos Y pues bueno Desde que llegamos nosotros Hemos brindado Protección Y pues bueno Los sembrerillos Han ido Creciendo mucho mejor Y ha expandido nuestro negocio Pero eso sí Si se enteran los demás capos Serían capaces de quemar Todas nuestras hectáreas Entonces ¿Usted cree que está ahí otro enfrentamiento más pesado? Sí y no Ahí te va Esto va a enfurecer a uno o dos Tres capos de la zona Pero si es necesario Yo voy a armar hasta los dientes A toda la gente que trabaja en los sembrerillos Para darles guerra Si es necesario Y la única forma que puedan conseguir marihuana Va a ser a través de mí Al menos en esta zona Piensa en todo Si no lo hiciera chula No hubiera crecido en tan poco tiempo Algo notar mi poder ¿Verdad chino? Así es señor El famosísimo ganadero Vitoro Bienvenido Gracias Qué gusto verte Vitoro El gusto es mío señor Mira Te presento a mi gente de confianza Bienvenidos muchachos Esta es su tierra Y esto es su rancho ¿Y cómo está la familia mi ganadero? Gracias a Dios La familia está bien toro Me da mucho gusto mi ganadero A lo que viniste es mi toro Vamos a ver el cultivo Pues vamos pues Muy bien Me imagino que De dos a tres meses Tienes todo Cortado y empaquetado Y de muy buena calidad Y mira Todo esto Es tuyo Todos tus sembradíos Es para ti mi toro Me parece perfecto Mi ganadero Nada más te pido dos cosas Como lo acordamos Por favor No te preocupes Tu dinerito Lo vas a tener puntual Una vez que tú me entregues Ahí está tu feria Y la protección Para eso tengo a mis muchachos Para que sepan Que estas tierras Las vamos a proteger Junto contigo Y con tu familia ¿Verdad muchachos? Así es señor Muchas gracias muchachos Gracias toro No Al contrario Gracias a ti Que de estas tierras Voy a sacar Todo lo que voy a vender Al norte ¿Qué haces? Aquí en mis tierras toro Tus tierras No quedan tuyas Mira Estas tierras son mías ahora Maldito ganadero Nos traicionaste A él no lo metas en esto Mejor regresa tú Y tus tacuaches Por donde vinieron Verónica Saca al ganadero de aquí Sígame Súbrese aquí No se mueva Me las vas a pagar toro Acabe con él No se mueva Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Albot, Liboy. Gracias por ayudar. Ya sabe, patrón. Estamos muy agradecidos con lo que hizo por nosotros. No se preocupe. Que lo mismo hubiera hecho por cualquiera de ustedes. Ganadero, ¿tú sabes algo de esto? Absolutamente nada, toro. ¿Estás seguro? Seguro, toro. Hicimos un pacto tú y yo y lo voy a respetar. Patrón, estoy muy segura de que estos venían por nosotros. Hay que andar más al tiro. Toro, ¿no habrá posibilidades de que deje aquí a la morra para que me proteja? No andarás muy perdido, ganadero. Bueno, es muy buena pistolera. Sí, aparte de buena pistolera. Está re chula. Pero ahí ya la tengo para otros asuntos más importantes. Lo entiendo, toro. Le mandaré otros pistoleros para que los resguarden. Trato hecho, toro. Vayan con cuidado. Yo me encargo de los cuerpos. Se los daré de tragar a los puercos. Ustedes, despreocúpense de todo esto. Gracias, ganadero. Vámonos, muchachos. Me voy. Me voy. Vámonos. ¿Y usted qué decía? Que iba a estar tranquilo todo esto. Pues con mucho más razón. Te das cuenta de lo impredecible que puede ser este negocio. ¿Ya tiene pensado a quién le va a encargar las tierras? No. Pensaba dejártelos a ti. Pero con todo lo que ha pasado, ahora ya te fregaste, güey. Verónica, por cierto, te la rifaste hoy. Y quiero que seas mi mano derecha. ¿Yo, jefe? Claro, necesito a alguien chingüena como usted. ¿Qué no te gustaría? Gánate el cariño de la gente y vas a ganar mucho respeto. Claro que sí, jefe. Muchas gracias. Gracias, cabrón. De nada, señor. Vete a juntar a toda la gente y reúlremelos en el campo de tiro. Ok. ¿Con que tu nueva mano derecha? ¿De qué hablas? Ya me enteré que esa cabrón ha sido elegida por ti como tu nueva mano derecha. Entiendo tu disgusto. Pero ayúdame a entender tu punto. No te hagas tonto, Jeremías. ¿Te gusta, verdad? Ay, por favor, amor. Yo te amo a ti. Ya está, vamos a tener un hijo. ¿Para qué te molestes? De todos los cabrones tenías que elegirla a ella. De todos los nuevos, ella es la mejor. Mi amor, deberías verla como usa las armas. Hasta tú misma te sorprenderías de ella. Pues no me da buena espina. ¿Y el sexto sentido de una mujer? Jamás se equivoca. Mi amor, yo te amo a ti. Pero una vez que esta mujer aprenda de todo en este negocio, ella se va a quedar enfrente de todo lo que yo hago para así tener más tiempo para ti y para nuestro hijo una vez que nazca. ¿Qué te parece la idea? Pues no me gusta mucho. Pero eso sí te digo. Voy a estar sobre ella. Aunque no te agrade la idea. Solo te voy a pedir una cosa. No me la espantes. Es buena mujer. ¿De acuerdo? Ya, mi chula, quita esa cara. Ya, mi chula, quita esa cara. necesito que me des unos datos. ¿Qué sería, señora? Quiero saber dónde será la próxima misión de tu jefe. ¿Piense ir usted? Así es. Él no sabe nada. He estado practicando mucho con los hombres que resguardan la casa. Y nadie va a defender a mi hombre mejor que yo. El problema es que en la siguiente misión registrada es un enfrentamiento directo. Siempre hay enfrentamientos. ¿Qué no? No, señora. En este negocio nada es seguro. En las entregas a veces pueden salir bien o mal. ¿Cómo así? Sí, mire. El capo del sur se quiere apoderar del norte y el jefe él no lo va a permitir. Así que él va a ir a una de sus bases a atacar. La misión es muy peligrosa. Pero si el patrón se entera de que yo le pasé esta información o la ve allá a mí me va a matar. Tú no te preocupes por eso. Yo responderé por ti. Tu trabajo está seguro. Sí, pero no arriesgue su vida. Por eso el jefe llevó a sus mejores hombres. Seguramente Verónica está en la misión. ¿Verdad? Así es. Pues con mayor razón. Por eso practiqué hasta que se me calambraran las manos. Yo defenderé a mi viejo mejor que nadie más. Está bien, señora. Veo que no la voy a hacer cambiar de opinión. Al fin lo entiendes. Ahora dime lo que quiero saber. Le voy a mandar toda la información a su teléfono, señora. Solo eso sí le pido. Tenga mucho cuidado. ¿Cuánto falta para llegar? Ya está por caer la noche. Ya mero llegamos, señora. Un poquito más y podrá ver el poblado. Ellos ya deben de estar ahí. Perdón, señora. Pero usted dijo que nos acercáramos sin ser vistos. Y como ya va a oscurecer, mejor hay que tener que precaución. Ya sabe cómo es su esposo. Siempre anda al tiro mirando a todos lados. Estoy muy nerviosa. Pero le demostraré a Jeremías que soy muy capaz de defenderlo. Y si tendrá otra mano derecha, esa seré yo. Ya tranquila, señora. Mira, aquí traigo cigarros. ¿No quiere echarse uno? Casi no fumo, pero esta vez sí me echó uno. ¿Trajiste todo mi equipamiento? Sí, señora. Aquí lo traigo. Bueno, cuando lleguemos me lo das. Sí, señora. Lo que usted diga. Esta va a ser nuestra primera misión nocturna. Esto depende para poder tomar la ciudad. ¿De acuerdo? Sí, jefe. Jefe, ¿cree que sean muchos? Lo más seguro es que sí, porque este capo del sur tiene demasiada gente. Pero nosotros llevamos la ventaja. porque el factor sorpresa gana guerras. ¿De acuerdo? Sí, señor. Ok. ¿Listos? Ok. ¿Y ustedes qué están haciendo aquí? Venimos a apoyarle. Jefe. La ingeniera nos dio la información. Ya sabe que nuestro trabajo es respaldarlo. Ok, de acuerdo. A la cuenta de tres. Una. Dos. Amor. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Vine a apoyarte. Ya sabes que yo nunca te voy a dejar solo. Y menos con esta. ¿Pero quién te dijo que estaríamos aquí? Eso no importa. Tú no te preocupes. ¿Cómo no me voy a preocupar? Si tú no sabes usar armas. ¿Quieres ver que sí? Hasta un lado. Quédense tres aquí. ¡Vámonos! 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 Ustedes dos Se van por la parte de arriba Y nosotros nos vamos por abajo ¿De acuerdo? ¿Pero por qué me tengo que ir con ella? ¿Querías venir? Ahora, acatas mis órdenes ¿De acuerdo? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Por qué frijamos? No hicieron nada Estaba buena la pelea, patrón Aquí no hay nada, está limpio, vámonos Suelta el arma o lo mato Mátala Gracias Estamos a mano, ni me debes, ni te debo Solamente no te metas con mi marido Listo ¿No tuvimos bajas? Ninguna, señor Muy bien Con esto hemos declarado la guerra al Capo del Sur Y lo más seguro Es que se va a prevenir Y van a empezar a rodar nuestras cabezas Así que hay que estar bien alertas Y tú me sorprendiste Me saliste todo una Rosario Tijeras Verónica, Chino ¿Vieron dinero? Sí, señor De acuerdo Vayan por él Y si ven armas, también se las traen Que eso nos va a servir de mucho Claro, señor Rápido Acompáñanos Me siento orgulloso de ti, mi amor Te corre por las venas la sangre de una sicaria Para que veas, mi amor Que conmigo tienes Y no necesitas de ninguna otra Claro que no, mi amor Solo eres tú Patrón ¿Qué quieren? En la base 3 todos están muertos Hasta su mano derecha, patrón ¿Qué? ¿Qué estupidez se están diciendo? No sabemos quién lo hizo, jefe Se llevaron el dinero Y también varias armas Escúchame bien, idiota incompetente No sé lo que tengas que hacer O a quién le tengas que preguntar Averígueme dónde va a estar el torre En los próximos días Si no, el próximo al caer de mis hombres Serás tú ¿Lo oíste? Sí, señor ¡Jálice! San maldito ha crecido como la espuma Nunca pensé que se metiera directamente conmigo Ya ha declarado la guerra No sé cómo acabó con mi mano derecha Pero ni crea que le tengo miedo Jefe ¿Cuántas veces les he dicho que no nos interrumpan cuando estemos comiendo? Ya, tranquila Ellos pueden interrumpir cuando quieran Ellos son como de mi familia Aparte es también su casa No se preocupe, jefe La verdad así no dan ganas de entrar Mejor lo esperamos afuera Y así evitamos ver caras No me estés hablando así ¿Quién te crees? Pues usted tampoco nos esté hablando así Y no nos esté barriendo con la mirada Aquí el jefe es el toro Y si nos dijo que somos de la familia Es porque así es No me contestes en mi propia casa Pues tampoco me dé órdenes Ya le dije que el jefe es el toro No usted Ya cálmense las dos O las calmo Mejor hay que concentrarnos Porque estoy tan seguro que el capo del sur Ya sabe de todo el desmadre que le hice Y no dudo Que va a estar muy bien preparados Para el segundo golpe que le vamos a dar ¿Cuáles son sus órdenes, jefe? Según mi gente de inteligencia Dicen que son tres bases Atacamos la tercera Y ahora vamos por la segunda base Y usted como quiere entrar a este negocio Usted los va a acompañar Pero van a ir por delante Y después yo los voy a ayudar ¿De acuerdo? Sí, señor ¿Recogemos todo esta vez, jefe? Sí Esta vez traten de traer todo Se vende o se usa Pero ahora vas a estar a cargo de la misión Verónica ¿Qué? Verónica tiene toda la información De los datos de las ubicaciones, mi amor Debes aprender a ella Y agradece que te dejo ir Porque no estoy tan seguro De que vayas a esto Es muy peligroso Pero si pudiste con la base tres Estoy tan seguro que será más fácil Para acabar con el capo del sur ¿Esperas que siga las órdenes de esta? Si gustan y le dirijo la palabra, señora Yo voy a cumplir mi trabajo No hablar con usted Y punto Estoy hablando con mi marido Si no te importa Sigan así Y voy yo solo Para que me maten Porque prefiero eso Que estar aquí Escuchando con sus peleas tontas ¿Escucharon? Es en serio, eh Sigan peleando Y van a estar fuera de mi organización Así que Vayan mejor a matar al enemigo Que estarse peleando con perros y gatos Las dos ¿Escucharon? Está bien, ya Tranquilízate A la orden, jefe Pues bueno Ya váyanse Y usted también Órale ¿Quería chambear? ¿Qué es tu hora de triunfar? Chino Me la equipas bien, eh A ratos los alcanzo Recuerden muy bien el plan Quiero que avancen con carreras cortas Disparan y se cubren Hasta que no maten a uno Siguen avanzando ¿Entonces a la casa no entramos Hasta que no haya nadie afuera? Correcto Y ni se les ocurra adelantarse Porque les podría costar la vida ¿Y por qué no entrar antes a la casa? ¿Tienes miedo o qué? Estaríamos mejor cubiertos O más acorralados Dependiendo cuántos estén adentro Así que lo hacemos a mi modo ¿Ok? Miren Ahí hay dos en la manastrada Esos van a ser míos Oye, tranquila Espérate ¿Saben qué, muchachos? Hay que estar preparados Porque el toro anda suelto Y no va a tardar en reventar esta base Oye, ¿qué te pasa? No puedes hacer eso Debes esperar a que yo te dé indicaciones Tú a mí no me das órdenes ¡No, no, muchachos! ¡A reportar la base! ¡Maldito toro! ¿Qué voy a estar esperando? Patrón Nos levantaron a la niña de seguridad Y son dos viejas ¿Qué? Sí, dos viejas Y fuertemente armadas ¡Vamos a acabar con ellas! Patrona, ¿está bien? ¡Cállate el hocico, chino! ¿Que no ves que quiero ser la protagonista en esta película? Y cuídame las espaldas Y abre y en los ojos A ver, señora Ya tranquilícete Yo estoy a cargo El toro me dejó el mando a mí Pues resulta ser Que el toro es mi esposo Así que la que manda Soy yo ¡Jefe! ¡Jefe! ¿Qué amor, ¿está bien? Sí Rosario ¡Ay, mi amor! Todo por andar de tóxica Doctora ¿Está segura que se va a recuperar pronto? Sí Solamente perdió mucha sangre Doctora Si algo me le pasa Usted no sabe de lo que soy capaz Vengo y le quemo aquí el hospital Ya le dije que no Solamente Está así por la anestesia Va a tardar alrededor de unas Cinco horas Usted debería ir a descansar Está bien, doctora Tienes razón Voy a estar todo el día pegado al celular Para cualquier cosa Ya me dejó su número en la recepción, ¿verdad? Claro que sí Y también un Dinerito extra Excelente Yo aquí me quedo todo el día Y toda la noche si es necesario Gracias, doctora Mi princesa Me descansa, mi amor Jefe ¿Ella va a estar bien? Sí, no fue para tanto Solo fue un ruzón Pues bueno Hay que descansar Que hemos trabajado mucho Por lo mismo avanza rápido, jefe Por lo mismo Hay que tomar un descanso Que lo merecemos No, tú no vamos a quedar aquí, patrón Sierve que cuidamos a la jefa Ustedes descansen Lo mismo iba a decir Cualquier cosa Nos avienta en una frecuencia En corto Claro Y otra cosa Cualquier cosa que le pase a mi esposa Con su vida me responden ¿De acuerdo? Sí, señor Sí, no Vámonos ¿Todo bien, jefe? Sí Y no La verdad Ya ni sé Darse un respiro No era para que me diera tanto La verdad Esto no es nada Cuando antes No me dedicaba a esto Bebía a las madres Pero antes Pero antes la vida era más fácil Cuénteme Ser un sicario Es difícil Y más cuando estás a cargo Y aún más Cuando pierdes alguno de los tuyos Y ahora más Cuando tu mujer Está involucrada en tus asuntos Y corre peligro Mieras cómo me duele Perder a mi gente Pero todavía me requienes a mí Esto me lo dices como criada O como mujer ¿Eso qué te dice? Sabe decir Que me lo dices como mujer ¡S comprisš? ¡S claro! ¡S claro! ¡S claro! ¡S claro! ¿Qué hace ella aquí? Su esposo me encargó de cuidar la casa En lo que iba por usted Por favor, no quiero pelear ¿No podrías haberle dicho a alguien más? Tranquila, amor Sabes bien que es mi mano derecha Aparte, tú estás herida Te traje a la casa a descansar A ver, ¿te duele mucho? No, amor, estoy bien Solamente fue un rozón Aparte no fue en las piernas Yo puedo sola Ya, relájate Y mejor ven, siéntate Que has de venir muy cansada De estar toda la noche ahí acostada Jefe, ya estamos listos ¿Listos para qué? No, tengo que ir a enterrar a unos muchachos que murieron Yo voy Estás loca si crees que lo voy a permitir Tú te quedas aquí Estoy lista, jefe Tú tampoco irás, Verónica ¿Qué? ¿Por qué no? Así como cuidaste mi casa Vas a cuidar a mi esposa Así que te vas a quedar aquí Está bien, jefe Cuidaré de ella Así me gusta Bueno, amor Me tengo que ir No puedo atrasar al padre severo Ya que ha de tener otras misas que atender Vámonos, chino Señor No tienes por qué quedarte aquí conmigo todo el día No pensaba hacerlo Voy a estar en el campo de tiro Practicando, señora Vaya Hasta que por fin te puedo dar las gracias por algo Con permiso ¿Bueno? ¿Papá? Sí, soy yo Ya pasó mucho tiempo ¿Qué información me tienes? Y no me digas que ninguna Porque en este mismo momento Mando por ti a muchos agentes No, papá Tranquilo Ni siquiera sabes dónde estoy Por favor Tengo rastreado tu celular Y te la voy a poner fácil Por la zona y los testimonios Sé que estás en la casa del toro ¿Y si es así qué, papá? El toro no es un hombre malo Él está limpiando el pueblo De los que de verdad deberías estar ocupado El toro es mi prioridad Dame algo que sirva O si no Yo haré lo que deba Dame hasta mañana, por favor, papá Te prometo que te diré el lugar En la hora de la siguiente misión Hija Por favor, ya no lo defiendas Eres un agente de la fiscalía Nunca po' más Y discúlpame Pero ya no puedo seguir esperando Soy tu padre Y debes de obedecerme ¿Y tú qué quieres? Tranquila Solo quiero platicar contigo Aclarar unas cosas Yo estoy más que consciente que usted me odia Así que no se preocupe Yo tampoco la estimo No te odio Pero tampoco me agradas Simplemente que Estoy agradecida contigo Viviré prácticamente en deuda Por haber salvado a mi marido Y es una deuda que no podré pagar nunca Simplemente que Pues soy una mujer muy celosa Y no puedo evitar demostrarlo No me agradezca nada Y ya que estamos hablando en serio Quiero decirle que al principio Sí sentía respeto por el toro Luego aprecio Gratitud Pero ahora Las cosas son diferentes Estoy enamorada de él Lo sabía Y con esto solo haces que esté más insegura Estoy consciente de que usted es la señora de la casa Y eso tiene mucha ventaja Pero ya no lo presione tanto Que un día se va a cansar de su actitud Y se va a buscar otra mujer Porque se pueden interesar muchas por él Así como estoy interesada Pues bueno Yo quería hacer las paces contigo Pero veo que no te interesa Con permiso Me voy a bañar No me sigas ¡Órale muchachos! ¡Apúrense! Que el padre Severo no trae mucho tiempo Padre Le agradezco bastante Que haya venido Que nos echara la mano Ya que antes Esto lo hacía el padre Jacinto Pero lamentablemente Se nos tuvo que adelantar Que Dios los tenga en su santa gloria Así es hijo Bueno Desde que se fue el padre Jacinto De este plano terrenal A mí me tocó Cubrir con varias de sus responsabilidades Y pues Esta Una de ellas Así que bueno Pues vamos a darle Su respectiva Y merecida despedida A este Hermano Como Como acostumbras decirles No padre Lo que pasa es que estos muchachos Pues yo Los recojo de la calle Los pongo a chambear No es la mejor manera De ganarse la vida Pero pues Si el gobierno no los apoya Pues aquí tienen a su rey Para que los apoye Pero bueno Ellos son parte de mi familia Y pues yo les doy su Santa sepultura Y no cualquiera Y no cualquiera Pero no se preocupe Usted va a tener Una buena ofrenda Para la iglesia Ya que esto Era lo que nosotros Teníamos un acuerdo Con el padre Jacinto Caray hijo Es bastante generoso De tu parte Los niños Huérfanos Y los más necesitados Siempre estarán en deuda contigo Muchas gracias La verdad Me alegra saber Que la iglesia católica Va a ayudar a los niños Más necesitados De la calle Con este dinero Que les estoy entregando Dios bendiga A esta ofrenda Y Dios bendiga A este Hombre Lo tenga en su santa gloria Así que Poremos Órale chino Apúrate Que todo esto es tu culpa Por no darles Buen entrenamiento Y ya sabes Que para la otra Si no me los entrenas bien Tú te vas a encargar De cada pozo Como siempre Disculpe Mi padre Es que este muchacho Es el que se encarga De darles El adiestramiento Adecuado Y pues bueno No hace bien Su chamba Pues si hijo Cada quien a su chamba Cada quien a su chamba Y pues bueno Padre Empiece con su chamba ¿No? Oremos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Haga del Señor Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos de todo mal Bendice a este Hijo tuyo Para que Lo perdones De todos sus pecados Y lo recibas En tus brazos Contigo Señor En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Como era en un principio Será ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Hijo Como que esto ya no No me está gustando Del todo Me tengo que retirar Porque Me necesitan Allí en el pueblo Que Dios me los bendiga A todos Y pues ahí estamos Para lo que ocupes Con permiso Ándele Padre Severo Vaya con Dios Estamos en contacto Y con Patrón Esa camioneta Que nos dio el primer Anillo de seguridad Hasta ahorita me avisas ¿Y usted qué fregados Hace aquí? Si estos no son Sus territorios Hey Torito Hágamele Dos rayitas Ya sé que son Tus territorios Pero a partir de hoy Todo esto será Vio ¿Y quién lo dice? Lo digo yo Toro Vaya Qué sorpresa Comandante Qué gusto Volverlo a tener Por aquí No puedo decir Lo mismo Mira muchachito Qué crecidito Yo lo advertí Recuperas No sabía Qué podía pasar Recuperar con la policía Desde cuando acá A los patos Le tiran a las escopetas No señor Yo nunca voy a pagar Una cuota A la policía Yo no soy como este Este tiene su nombre ¿Ya ves? Vale, vas a unirse Y tener todo el control El control ¿Cómo ven muchachos? No señor Nosotros no tenemos control Creo que están muy equivocados Así me cueste La vida Jamás voy a pagar un centavo A la policía Y a nadie ¿Y en verdad? Y es tu última palabra Toro ¿Acaso lo duda? No te entiendo Bien Sobre dependencia No hay engaño Lo dejo en tus manos ¿Ya oíste Toro? Estás en mis manos Mira Como te tengo Bien rodeado Así que es momento De limpiar mi territorio No hay engaño Hola No hay engaño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces aquí? Te dije que no te quería ver ¿Qué pasó? Desapareció el jefe ¿Qué? ¿Cómo que desapareció? Su celular se desconectó del radar No puedo localizarlo Ya lo llamé, pero no entra la llamada ¡Rápido! ¿Dónde es el lugar donde Ariel le encargo hoy? Te mando la ubicación al celular Voy por él Yo también ¡Gracias! 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 Mira, ahí hay una señora Hay que preguntarle si sabe algo Señora, ¿sabe algo sobre lo que pasó? ¿Cualquier cosa? Pues no sé Si escucharon muchos disparos Y yo salí corriendo y me escondí Y después sacaron a un amarrado Y lo echaron a la troca y se lo llevaron ¡Maldita sea! Tranquila, señora No todo está perdido Algo me dice que él sigue vivo ¿Cómo estás tan segura? ¿Fuiste tú y los de la fiscalía, papá? ¿De qué hablas? Yo solo llamé para decirte Y darte la noticia que ya tenemos al todo Así que tu misión terminó Ha sido todo un éxito ¿De qué hablas? Como tú no me decías nada Te lo dije Tenía rastreado tu celular Sí, solo fue vigilar la camioneta Cuando fuera el toro Y tú no fueras con él Para agarrarlo en el auto ¿Entonces sí fuiste tú? Sí, no Yo solo recabé la información Y se la pasé a mi socio Para que él hiciera la operación Es el capodrucho ¿De qué hablas? ¿Estás coludido con el narco? Sí Mi socio está de acuerdo en pagarnos Una parte de las ganancias El toro no accedió cuando se lo ofrecí Incluso hasta me ofendió Sí, lo insultó Por eso él se encargará de darle una golpiza Para sacarle más información Ya después me lo entregará a mí Papá, ¿cómo pudiste? ¿A quién debes de atrapar? Es al narco ese con el que estás coludido No me digas cómo hacer las cosas, hija Te espero a primera hora en la fiscalía Muchas gracias, señora Tranquila, señora Sé que sigue vivo Y lo voy a salvar ¿Cómo sabes eso? ¿Dónde está? No sé dónde está Pero pronto lo sabré E iremos por él Vamos a la casa por la Inge Tenemos que localizarlo ¿Cómo vas? ¿Ya tienes alguna ubicación? Sí, miren, este es el lugar ¿Cómo lo sabes? Pues tenemos un sicario infiltrado en la fiscalía ¿Tienen gente oculta en la fiscalía? Fue una de las mejores ideas del jefe Lo que aún no puedo entender Cómo fue que lo encontraron Para poder secuestrarlo Pero lo más seguro Fue el capo del sur Ese viejo cascarrabias Como quiso aliarse con mi marido Y sus valores y su forma de tratar a las personas ¿No concordaban? Desde entonces lo odia No se preocupen Yo iré a buscarlo Yo voy contigo Su esposo me ordenó que la cuidara Y aquí se queda Esto va más allá de nosotras Y aunque me convendría Él no me perdonaría si la llevo conmigo Escúchame bien Todos estos hombres que trabajan para mi esposo Están aquí solamente por el dinero Él los verá como su familia Y lo que quieras Pero de allá para acá No sabemos Y aunque me cueste aceptarlo Sé que como yo daría la vida por él Tú también lo harías Así que por eso estoy de acuerdo que vayas Así que pues bueno Vamos juntas Si trabajamos bien y unidas Estoy segura que lo traeremos vivo Está bien Ya me convenciste De igual manera vamos a llevar a Martín Está bien Se ve una casa muy grande ¿Será la del capo del sur? No me digas que la primer base es su propia casa Pues tendría sentido Ya que tendrían armas, drogas, dinero y todo a su alcance ¿Segura que puedes disparar? Por suerte solamente fue un razón Tú concéntrate en hacer bien tu trabajo La prioridad es Gerenia La Inge no supo decirme a qué hora sería el intercambio Pero conociendo a mi padre Creo que será muy temprano ¿Cómo que mi papá? ¿De qué estás hablando? Te diré la verdad Perdón por todo Pero soy una gente infiltrada Por el mismo comandante que también es mi padre Tranquilos Confirme en mí No me chingues mija ¿Confiaré en ti después de esto? Es cierto que entré a esta misión Con la intención de recaudar la información del toro Pero conforme fui trabajando con él Me di cuenta de que es una buena persona De que quiere ayudar a los demás Yo quisiera que mi padre fuera así Pero él estaba coludido con el capo De verdad yo no le he dicho nada Así que tranquilos No más dónde nos entreguís a nosotros, cabrona Si los hubiera traicionado Ya nos hubieran detenido aquí, ahora Déjenme demostrarles mi lealtad Acabaré con todo el que me tope enfrente ¿Qué hacemos señora? Amas a Jeremías también Y sé que no me mientes Pero en el momento que yo te vea dudar Yo misma te mataré a tiros ¡Suscríbete! 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 Son bastantes Y no veo ni al capo ni al toro Deben de estar adentro todos Pues hagamos lo que dijiste Factor espera Sí Pero lo uniremos con una estrategia que aprendí en la Fiscalía Despliéguense Tú te vas por el este Tú por el oeste Y yo por el sur Y luego nos vemos en el norte Muchos van a querer salir a ver qué pasó Pero solamente pueden salir por atrás O por delante No van a saber ni siquiera por dónde les llevamos Ya veo por qué Jeremías te tenía tanto aprecio ¿Listos? Despliéguense En el primer disparo Abren fuego ¡Vamos allá! ¿R 300 Elmeras ¡Hasta la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está vacío, ¿no están aquí? ¡Carajo! ¿Dónde lo podrán tener? No lo sé, solo pídele a Dios que esté vivo Que la boca se te haga quicharrón ¡No digas estupideces! Bueno Jefa, ya tenemos aquí ubicado al patrón Le voy a mandar la ubicación Ok, mándame la ubicación Ok, ya está Esa no está, vamos ¿Dónde es donde tienen a mi marido? Aquí precisamente en el palenque de gallos ¿Tienen el lugar resguardado? La verdad no sabemos No queremos arriesgar al patrón ¡Carajo! Son unos buenos para nada Ya debieron haber rescatado a mi marido Ya señora Ahorita no hay tiempo para reclamos Lo único que importa es encontrar al toro vivo Usted nada más se ordena patrón Estamos listos Listos para salvar al patrón Señora, usted se va por detrás Y ustedes dos se van con ella Yo iré por el frente Ey, gata Tu patrona Aunque te cueste más trabajo Te voy a dar el honor Que mueras en un redondel Como los meros gallos de pelea Lástima, toro Se ve que eras un buen gallo para este negocio Eso hay que reconocerlo como hombre ¿Sabes? Pensaba entregarte a la autoridad Llevarte arrestado Pero no Creo que es mejor Que mueras ¡Papá! ¡Hija! ¡Hija! Hija ¿Pero qué haces aquí? Estuve a punto de disparar ¿Sabes qué hubiera pasado? Pues ya puedes bajar tu arma, papá ¿Qué acaso quieres terminar así? ¿Como una criminal? Mírate a ti mismo, papá ¿Socio de un capo? ¿Crees que eso es honorable? Ya te he dicho Que no te metas en mis asuntos Pues ni tú tampoco te metas en los míos Ese hombre de allá Al que quieres matar Hace más por este pueblo que tú Pero recuerda Que te puedo hacer arrestar Y pasarías mucho tiempo en la cárcel A mí no me importa ir a prisión Qué absurdo Por lo menos Los dos con armas Tú apuntándome ¿Qué diría tu madre? Yo le prometí a ella cuidarte Estar contigo siempre Siempre Así que por favor Hija Sea obediente Tranquila Si ella estuviera aquí Nos regañaría No, pues Tranquila Escúchame Yo trataré De enmendar Todo lo que he hecho Perdón, hija 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 ¡Papá! 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 ¡Noo! ¡No! 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muere en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, recógelo en tu santa gloria. Exímelo de todos tus pecados. Que muy a su manera, Él confiaba que hacía lo correcto. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hija mía, lamento mucho tu perdida. Pronta resignación. Gracias. ¿Te puedo pedir un favor? No sé de qué te puedo servir ahora que el dolor no está. Quédate a cargo de todo. Yo no tengo interés en tomar el control de este negocio. Ahora que sé que estoy embarazada, no quiero que mi hijo viva odiado de todo esto. Mi único interés era mantener a salvo a Jeremías. No pude. Sin él mi vida ya no tiene sentido. Así que ahora me iré de aquí. ¿Vas a tener un torito? Sí, hace poco me enteré. ¿Y a dónde te irás? Con mis hermanas lejos de aquí. Además, tienes el respaldo de todos. Y sin ningún enemigo ahora te será más fácil. Después de todo esto, dudo mucho que puedas regresar a la Fiscalía. Solo... Te quiero pedir un favor. Mantén los valores. Y la manera de tratar a las personas como lo hacía Jeremías. Al igual, te quiero pedir una disculpa por cómo te trate. Sé que al igual que yo, tú también lo amabas. No te preocupes. Yo voy a cuidar de todo lo que un día el toro creó. Y... Claro que acepto tus disculpas. También quiero que me perdones por cómo me porté contigo. Sí. También... Quiero decirte que siento mucho lo de tu papá y que todo fuera en vano. Gracias. Pero anda, ve. Ya no tienes nada que hacer. Aquí. Tienes que estar bien. Sí. Hasta pronto, Verónica. Hasta siempre, mi amor. ¿Te sientes bien? Sí. 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 Descuidan. No pasa nada. Solo que... Estos días me he sentido con mucho asco y mareos. Y... He vomitado un poco, pero... No pasa nada. Chécalo, ¿ok? Chécalo, ¿ok? Pues hasta pronto, Verónica. Hasta siempre, mi amor. No te preocupes, mi amor. Tu legado no va a terminar. Te lo prometo. De eso yo me encargo. Adelante, adelante, repórtense, repórtense. ¿Cuántas, cuántas? Esta vida no es para cualquiera. Te atoras o te truenan. Dime que eres capaz de hacer pa' ganarte el paz. La droga en la ciudad. Hay que movilizar. Escuadra, rifle y troja siempre listos pa' accionar. 640 en el radio un cochinero. Mira como poco a poco levanta un imperio. Kilos de motita que el toro mueve sin miedo. Protegiendo al pueblo y navegando en el refuego. Y si la movida se torna un poco suicida. Recorta cartucho y mejor teman por su vida. El nunca anda solo, siempre va con su flotilla. Somos de 10 monos y una vieja a cada orilla. Aunque llevan las balas no le va a aflojar. Tiene a sus hombres y un gran arsenal. Buenas jugadas con un mal final. Dispuesto en la movida su vida a dejar. Al salir adelante hace falta ser constante. Las mujeres y amantes van a obsesionarte. Desde morro honesto, subiendo de puesto. Me mataron a mi padre pero no detesto. Han tratado de cambiarme pero soy honesto. Cuidando siempre el negocio, no descuido el pueblo. Pues mi gente siempre va primero. Tantas bajas que voy pa'l infierno. A dos mujeres pelean el puesto. La pasión y el negocio se juegan parejo. Esta vida no es para cualquiera. Te atoras o te truenan. Dime que eres capaz de hacer pa' ganarte el paz. La droga en la ciudad hay que movilizar. Escuadra, rifle y troca siempre listos pa' accionar. Casi morí arriesgando la vi. Todo lo que hago lo hago por ti. Adicto a la acción porque te conocí. Eres más peligrosa que mi subfusil. Ya, está bien. Carlos no controles. El balbo de Lil Boy. Mira mi vieja. Gracias.